En el Detroit tampoco eran muy humanos, los que...sabes. Joder, sí que se tarda en lavar. De hecho, en el Detroit también, solo hacían los trabajos de fuerza. Sí, y de...bueno, y algunos pintaban. No, eso...o sea, el prota...no, no pintó por gusto, era porque el dueño era. Claro. Y entonces le medio obliga, literalmente, a pintar. De hecho, el bot dijo... No. Literalmente dijo, no, esto es programado. Psicológico, si sería...a ver... Dependiendo, ¿eh? La psicología como tal es trivial. Dice alguien que ha estudiado ello. Claro, es que la psicología es trivial, no es algo que se pueda... aprender tipo, estilo... Esto es así porque es así. O sea, la psicología es una constante que está en cambio. Yo creo que eso es más complicado de... Por poner un ejemplo, no...o sea, no es lo mismo... No es lo mismo... Alguien triste, ¿vale? Cualquier persona triste... A otro que también esté triste exactamente por lo mismo. Créeme, que un sacerdote sí se podría sustituir por una inteligencia artificial, Exodius. Sí. No, no, había una cosa que no podría hacer la inteligencia artificial, jefe. Calla... No. No. No, eso que ha sido. No. No. No me quería reír, pero es que... Ha entrado sin vaselina esa. Sí, a ver. Para bromas. No. No. Ay, Dios mío. No, pero a ver... Un sacerdote no se podría... Quitando el tal, no se podría. Sí. No. Un sacerdote... Programa literalmente lo que tiene que decir... Escúchame, pero... Eso te iba a decir yo. A ver... Como tal, a ver... Pero lo programas para que no haga consentimiento... No se podría por el simple hecho de que... Pues... No dejarían tampoco. Básicamente. Pero por poder se puede. Porque la iglesia... El demonio... El demonio está metido en esta máquina. Sí, básicamente. Bueno... No lo dejarían. La... La máquina literalmente. La palabra de Dios es importante. Al... Puto demonio. Mercadona... Ya se la queda peor. Esto. Si... Si subo... Si subo... ¡Oh! ¿Qué pasa? Hace cosas... ¿El qué? Nada, que he mejorado los... Los... Los dados... Y he dicho... Y si pulsa aquí abajo... ¿Qué pasa? Y es que... Mejora los dados como... Exponencialmente. Escúchame... El... El limpiar está muy curado. A mí... A mí se me ha bugueado... Eh... Esto hace la vida. Yo ya no sé lo que estoy contestando a nadie. Desde hace tiempo. Los que limpian pueden mejorarle... Para poder limpiar más rápido. Eh... Una cosa, Eloy. Dime. ¿Puedes traer el cargador, por favor? No, coño... Hablando de... Hablando de... Hablando de tal... Estoy... Resolviendo las dudas a... 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 Una monja... Con una cara muy... Ah... Muy... Muy inquietante. Muy de... No... Muy la palabra de Dios. Obviamente los vtuber también. Pero también te digo... Ya hay vtuber bots. Ya hay vtuber bots. Pero... Mucha gente es muy anti... Esas cosas. O sea, anti vtuber bots... O sea... A ver... Tenía las máquinas... Y podrían quitar la mitad... A mitad de la gente. Pero ¿qué pasaría? Que la gente siempre se enfadaría... Y... Pues habría... No, ya no solo eso. A ver... Hay mucha gente que lo que prefiere ver... Es a una persona... Detrás de una pantalla... Haciendo cualquier tontería... Que ver a una inteligencia artificial... Hacer... Tontería. No, pero me refiero a que... A ver... Las máquinas pueden sustituir perfectamente a cualquier humano. Sí. Sí. Pero... Las máquinas... O sea... Y los humanos... No pueden llegar a hacer mucho porque... A no ser que... Ya desarrollen mucha mierda... ¿Qué, mamá? ¿Qué? Hola. Si no se reparan y no se cuidan... Las máquinas son muy fáciles de que se estropeen también. ¿Qué, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Pero ya quitando eso... Si las máquinas sustituyeron a los humanos... Habría una cosa... Que no... Que pasaría solamente... Y es una garra... O... Muchas... O sea... Habría... Muchas personas... Quejándose... Y habría... Muchas... Muchos heridos... Y muchos muertos... ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Buenísima... Pero... Que sustituya a la gente... A mí no parece bien... Es verdad... Bien... Porque si se sustituye a la gente... Tienes que darle un trabajo... A esa persona que sustituyes... Claro... O sea... No me iba a imaginar... Que la Asociación Madrid Felina... Solo tenía gatos... Vaya por dios... Vaya... 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 ¿Quién sale? Escucha a mí... Vaya... ¿Quién lo diría? Vaya... Aquí hay un señor... De morado... Hay... Un... Un hombre de morado... Con un cuchillo... Sospechoso... Ya... Vaya... Literalmente... Casualmente... Lleva la misma cara... Que lleva el hombre morado... Se mete en el cuerpo de Springtrap... Vaya... Finita Freddy... Finita Freddy... Ni no... Ni no... Ni... Ni... Y hay gente que edita... Quiere contestar... Si... Es que yo me voy dando vuelta... Por ahí... Todo el rato... Pero es que son 80... Este cliente tiene un gran aprecio... Por el mundo que le rodea... Me da igual... Es que yo... Yo literalmente... Yo literalmente... Limpio una cosa... Y cuando me... Y cuando salgo de ahí... Tenemos que limpiar otra cosa... Yo... No tengo pausas... Y uno de ellos... Pues yo... Yo he perdido... Yo paso de eso... Y respondiendo a la gente... Claro... Yo que como solo... Como solo estoy mejorando... Eso... Oye Luna... Por cierto... Si estás hablando... No se te oye... Se lo escucha de fondo decirme... Me cago en la... Ojo... Ojo... Ya no hay nada que limpiar... Vamos... Ahora tira... Ahora tira... Ahora tira... Ahora tira un disco de puta... Algo en el suelo... Y le meto una colleja... Una colleja... Una puñalada en el pecho... Me falta la música de Mercadona... O de algo de fondo eh... Eh... Si... Y ahora... Y ahora suena... Mercadona... Es lo que va a sonar... Es lo que busco algo... Mercadona... 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 Por favor... Estimados clientes... Queremos decir que tenemos una oferta... De 2.10... En el sector de las patatas... A la derecha... En refrigerados... Por favor... Atiéndanlo... Hijo de puta... Ya... Buenas... ¿Me escucha? Ahora sí... Sí... Bueno... No mucho con el sonido de los clientes... Eh... Bueno... ¿Ahora sí me escucha mejor? O... Yo sí... Eh... No sé, yo tengo el sonido del bote F muy alto... Yo no escucho nada... Aja del pobre... De creuero este ese... Igual le truante... Me siento en un mercado... En la grafica... No escuchas ni nada... Pija... Yo lo he puesto de fondo a ver, yo le he bajado el volumen... Claro... Yo también... Es... Es... Literalmente sonido ambiente... Son 10 horas... Hostia... Vale, ¿ahora se me escucha mejor? Pues no, era mejor antes yo creo, pero... Mierda. No sé. Por favor, no me digas que el micro de la webcam es mejor que mi micro en sí. Que me lloro. A veces pasa. No... No... Bueno, dejo el micro de la webcam. Mercadona... Mercadona... A ver, Lobo, juzgalo tú. Ok. ¿Cómo se la oye mejor? ¿Qué? ¿Cómo se me oye mejor? ¿Como el micro normal o como el micro de la webcam? ¿Este cuál es? El de la webcam. Vale, cambia al otro. ¿Luna? Si estás ahí, comunícate. Escúchame, en el otro al menos te escucho. Quería decirle, exempel. Lana, si estás ahí, mándanos una señal. Fedendonete. ¿Pefendé el video en la cajera? ¿ 태 felt intentar? Más sucio? Pero, pero 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 pero... Automáticamente salga esas alarmas. No, Kumi, literalmente ya es insufruido por aquí, ¿eh? Bueno, antes... Pues adjudicado... Discord no acepta... Es que, claro, me pasa solo un disco realmente, con el micro este... No, pues es que es el único sitio en el que necesitas... No... Principalmente, como tal, ¿no? Pues es el sitio que necesitas principalmente para hablar con nosotros. Enredo, utilizo el otro micro, el micro normal y no... 24 pavos, una carne... Normal de los problemas. Venga, que la gente ya no tiene dudas, ¡vamos! Coloco una bolsa de patatas. Pues ponte a limpiar. Yo estoy reponiendo... Señores, para alquiler nos cuesta 95 pavos. Sí, pero tenemos... Sí, no, el hijo puto del alquiler nos lo está subiendo más, ¿eh? Hombre, claro, a ver... Bueno, normal. Limpiar, 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 limpiar... Con la pedazo tienda patata que tenemos, normal. Ya para la siguiente, hago... Hago... Hago más esto, pero por tome. En verdad, lo y store, esto va a ser patata store. Ya está. Somos los principales productores, vendedores... Por cierto. De patatas del mundo. Por cierto. No ha comprado ni... No ha comprado ni cristo las patatas, ¿no? Ehhh... Tú espera. Bueno, para que la persona queda sola patata, pero eso va a comprar patatas. No nos deprimas. No nos deprimas. No es lo que acaba de entrar. No ha comprado ni cristo las patatas de la estantería nomás. Eh... ¿Qué coño es eso? Sí. Podéis ver ese homúnculo que... ¿Cuál? No sé. Al corso sí que parece Peter Languilas Negro. ¿Qué cojones eres? Tengo que limpiarme a la cámara, pero... ¿Qué cojones eres? ¿Qué cojones eres? No es el director de Lobos. Por... Escúchame... Por qué hemos... Por qué... Escúchame, pero... ¿Por qué estamos otra vez en un juego de SCPs? No lo sé. No hago dudas. Sí... No, no, no... ¿Qué cojones es eso? Escúchame, en efecto, tengo muchas dudas ahora mismo. Lobo, 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 lobo. ¿Qué es esto? Que ya lo he visto. Ya lo he visto. ¿Qué cojones el bicho de este negro? Eh... ¿Un SCP? De... De... Oye, pero... Pero escúchame, nadie... Nadie se... Se sorprende... De... Del... Amarillo. Eh... ¿De el amarillo? ¡Hostias! O sea, todo el mundo está con el negro, pero... Yo es que el amarillo no lo veo. Ah... Ya, ya. Literalmente de... Literalmente de racismo, ¿sabes? Pues un poco sí, sí. Eh... Eh... Hermano, no está comprando nadie la patata. Que no, dice. Yo estoy reponiendo patatas. No hay nadie comprando... Que sí, que sí. Que coño, si estoy reponiendo patatas, ¿por qué se han vendido patatas? Tiene sentido. No, no. El lobo repone aquí. Mira, alguien ha comprado carne. Mira, alguien ha comprado carne. Repone, repone. Otra vez ha comprado carne. Y más carne. Y carne de nuevo. Mercatona, Mercatona... ¿Por qué acabo de escuchar a un bebé? ¿Por qué en tu carnes? Ok. Porque hay un... Sonido ambiente y... Spoiler, la gente se lleva a... Sus hijos a veces a comprar. Ya, bueno, también. No sigo reponiendo patatas. Oh, y aquí está me ha sacado un 10. Esa es la que me ha comprado tres paquetes de patatas. ¿Eh? Que la... Que la tigra estaba a comprar un 10. Eh... Aquí hay una persona. O... O liga mucho, o liga mucho. Porque se ha comprado siete cajas de chicles. Bueno, este me está comprado a tu patatas ya. ¿Cómo? Se ha comprado cinco cajas de chicles. ¿El amarillo? ¿El amarillo? ¿El amarillo se ha comprado cinco cajas de chicles? Madre mía, cómo liga el bicho. O liga mucho, es como yo, y le gustan los chicles, ya está. Tú también. Tú también. Como joder cómo liga ahí, en plan, pues no me como ni un rojo, pero si tú lo dices, gracias. ¿Qué pasa? Escúchame, los chicles están teniendo éxito, ¿eh? Los chicles y la carne. Sí, igual que las patatas, ¿no? Las patatas también, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. No, 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 fuera coña. Es que... Las Pringles van por la mitad. Yo aquí ya... Ya no... Ya no estoy viendo tu artículo. Estoy viendo solo carne y chicles. A mí yo solo patatas. Son cinco de chicles y cinco de carne. Yo me estoy mejorando la habilidad de limpiar a tope, tú. Vale, me la mejoro otra vez. La gata está viendo literalmente cómo estoy fregando y está intentando dar a la escoba. No puedes, cariño. Déjala. Ella es feliz. O sea, ¿qué coño es eso que ha entrado por la puerta? Eh... ¿Qué cojón? Esto es un Pokémon nuevo. Eh... 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 Esto... Esto es un Pokémon nuevo. Dos dedos... Mira, mira, mira lo que viene. Mira lo que entra por la puerta. Eh... ¡Hostias! ¡Aaah! Quiero creer que es un dedo, pero por si acaso no lo voy a mirar. Es un dedo, es un dedo, es un dedo, es un dedo, es un dedo. Me sacrifico por ti. Es un dedo, es un dedo, es un dedo. Me sacrifico por ti, me sacrifico por ti. Escucha, amigo, le voy a bajar el sonido al... Al... Viene el 1.0, tú. Sí. Es mi gemela. Cuidado, que es mi gemela malvada. Ah, bueno. Pero... Eh... Señor polla, por favor. Váyase. ¿Cómo? Dixon, váyase. Oye, que una cliente se ha quedado gilipollas. Ya, bueno, sí. Vuela, ¿no? Es la que... Es la que me secuestro antes. Sí, estaba reponiendo y de repente me... ¿Por qué no hay un tío que parece... Que lo miras por detalle y parece que está desnudo? Madre mía. Pues... Porque sí. Joder, pues no le mire el pecho. Pues ya tienes una cara de... Sí. Yo creo que voy a llegar a un punto donde lo vamos a poder hacer tan grande que esto va a ser como los bar, ¿no? O el del departamento de Ikea, ¿sabes? Escúchame, un poco... Seguramente. Un poco de SCP sí que se está volviendo esto, eh. Escúchame y si... Si vamos a ese juego. Si vamos a hacer fuertes en Ikea. No, no. Vamos a ir al de... Pues ya lo hemos hablado antes. Uff. Uff. El del Ikea me llama. El del Ikea me llama. Es que el del Ikea... Primero vamos al de los... Sí, sí, sí. Y luego al... Vale. Sí. Luego al... El que Ikea. Yo... Yo al final... Yo al final el otro día no... ¿No qué? No lo pude... No... 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 ¿No qué? No pude... No pude rolear. Ah, el role... El roleplaying, claro. Roleplaying. Sí, sí. Bueno, mira a la parte buena. Ahora vamos a hacer literalmente la familia asesina. La familia con baile. No, no, no. El roleplay... Que no, que no. Que no. El roleplay de antes va a ser... No. No. Sí. Al abuelo, hay que ser respetarlo. No, no. Mi roleplay de antes va a ser... Hablar de... Mi casco, ¿sabes? Esto es el filipón. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Kenny o qué? No, no. Voy a hacer un combine. Los combine así hablan. A hacer Kenny. Bios santo. Estoy de... De limpiar hasta los cojones. Qué coño tío. La roca de la... ¡Venga! Voy a poner cinco papeleras Poco se habla Poco se habla, queridamente llevamos Limpiando Uno cinco días o seis Más o menos Fregar, fregar, fregar Yo te digo una cosa, me encanta Porque la caja de luna es súper limpia Súper bonita, la de Loi literalmente Parece que ha pasado por Colegajes, se ha oxidado de cinco Maneras distintas y hasta en mitad La mía no se ensucia La única que se ensucia es la de Loi No sé, que te he quitado en la plaza Pero si es que es ni siquiera sucia O sea, yo creo que es que Simplemente lo detecta, en plan, dice Nah, este tiene pinta de haberse metido en un tío Oye, si todas mis personas son estos Olídense por la matoña Este viene de la playa Hostia, de que viene Viene el grupo Jimboy Ay, que pago Yo echaba de menos un paquete Tiene pinta frita, ¿eh? 25 ¿Viene los dos? No, no Carne picada, tío 25 ¿Uno solo? Ya Carne picada Carne pasillo 3 La caja número 2 O sea, que van a abrir La caja número 2 está abierta Por favor, pasen por ahí No, no, literalmente aquí con una caja nos morimos Literalmente el viejo El viejo que estaba al fondo de la Del Del Mercadona Luna Baja de la ropa